Y cantamos. 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 Música 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 ¡Gracias! 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 Bailando, 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 ay, con tu corazón, corazón, ay, con tu corazón, corazón, otra vez llorando, estando de amor, otra vez llorando, estando de amor, otra vez llorando, estando de amor. Bailando, 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 estando de amor, otra vez llorando, estando de amor, otra vez llorando, otra vez llorando, estando de amor, otra vez llorando, ay, con tu corazón. Bailando, 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 ¿Quién te dice cuando uno ya se casa? Mala vida, para los miembros de la casa. Y la vida de un sonido alto prensa, para bailar, para rebosar, donde quiera. Mala vida de un sonido de los miembros, sufriendo todas las acciones para ayudar. Mala vida de un sonido alto prensa, para bailar, para rebosar, donde quiera. Mala vida de un sonido de los miembros, sufriendo todas las acciones para ayudar. ¡Ayuda! ¡Esa huerta, vamos a ti a ver! No me caso, no me canto, ¡ropo viera! ¡Salpera, salterita, yo me queda! ¿Por qué dice cuando uno ya se casa? A la vida, a la suerte debe pasar. No me caso, no me caso, ¡ropo viera! ¡Salpera, salterita, yo me queda! ¿Por qué dice cuando uno ya se casa? A la vida, a la suerte debe pasar. La vida desatada es siempre fiel, para bailar, para gozar donde quiera La vida desatada se les traer, sufrimiento de sentienes para ayudar La vida desatada es siempre fiel, para bailar, para gozar donde quiera La vida desatada se les traer, sufrimiento de sentienes para ayudar Estoy por acá, estoy por allá, estimamos la alegría Solterita yo soy, solterita seré, caminar y bailar de donde quiera Básame para mí, básame eso no, llorando sufriendo, guardaría Solterita yo soy, solterita seré, caminar y bailar de donde quiera Básame para mí, básame eso no, llorando sufriendo, guardaría Muchísimas gracias, gracias Bancabelita, gracias Buendo Los quiero mucho, gracias Juanito, gracias Andorieta Toda la familia Zerpa, la familia Lulo, gracias Gracias